y y qué tal buenas tardes estamos transmitiendo en vivo desde el café y es el primer programa de la nueva temporada 3 de este 2024 hoy vamos a hablar sobre una filósofa inglesa con una gran influencia en jones ward new y se trata de harry taylor new está a mi bienvenida paola juárez la mesa como le fue en navidad de la familia que siempre es mi lugar favorito y espero que ustedes también hayan tenido buenas fiestas buenos días de vacaciones de descanso que es lo que ya se ocupaba al final salido un saludo a todos y gracias por estar y tenemos a cambio bienvenido nuevamente gracias a esta nueva temporada si no los veías del año pasado en el café donde estamos ahorita tenemos este hay gente como hay este hay algarabía porque pues hay servicio en el espacio entonces por un lado tenemos también a un invitado que viene siendo nuestro productor general de gm de tvs viden a viden a fiscalizarnos porque está ya tras bambalinas y pues le damos la bienvenida también a martín y pues vamos a este a empezar no pues excelente no fíjate que este de repente uno cuando estudia filosofía te centras por decir algo en ciertos filósofos etcétera pero queda quedan de repente personas que fueron muy influyentes que a final de cuentas este que qué bonito que hayamos tenido la oportunidad de tocar el tema porque te das cuenta de la relevancia histórica que ha tenido hasta nuestros días incluso ya cuando tenemos el tema de la libertad en un momento dado podemos ver como como se tocaron temas en ese entonces que ahorita son muy relevantes y este y pues obviamente que gracias a estos movimientos se generó este con los cambios importantísimos que a partir ya vemos más plausibles a partir de los 30 con el sufragio femenino con la participación más activa de la mujer en nuestra sociedad y pues vaya está está genial y qué bueno que sugirieron este tema porque el último programa que hicimos en diciembre pues nos quedamos hablando de taylor mil pero perdón de stuart mil y después hablamos poquito de su pareja y qué bueno que hoy vamos a retomar esta línea de investigación de tiempo histórico de contexto porque así pues ya no nos vamos tan lejos con el con el filósofo que sigue no sino que vamos de la mano ya ahora con su pareja esta mujer ariel taylor mil que es la que hablábamos el último día en los últimos minutos para cerrar sí que vale la pena retomar el sentido y recordemos pues que en nuestros últimos programas hablamos del imputismo propiamente este 102 2 mil no que ahora ya a partir de ahora ya no voy a decir esto es lo que vamos a decir los mil los mil los mil los mil la pareja de filosofo no este tan importante no y toda la polémica que hay detrás de no me parece una un personaje pues muy muy polémico en su momento por este por cuestiones ahí no siempre sea bueno primero voy a dejar que se haga la introducción no pero siempre se ha este manejado que tanto participó ahí en el trabajo no y pues gracias a nuestras constantes investigaciones en los temas hemos dado cuenta de que en realidad si pueden fundamentar su parte en el proceso si empiezo leyendo este harry taylor mil o harry taylor una feminista de la época victoriana en su pensamiento es interesante porque además tuvo una gran influencia sobre el filósofo y los dos eran casi de la misma edad ella nació en 1807 él en 1806 entonces llevaban por un año se conocen cuando tienen 23 y 24 años aunque ella estaba casada desde los 18 y dice el deseo que los dos tenían porque además cuando se conocen ella se casa con un no con un político pero si un hombre de negocios que pues igual igual era un industrial y pero como participación en una iglesia entonces se da una ocasión donde los invitan en el el como se llama sacerdote desde la iglesia los invita porque iba a ir a los iba a presentar con consuelo mil que iba a dar una lectura a partir de ahí ella ya había publicado por ejemplo poesía y algunos ensayos sobre el feminismo y es a partir de ahí como es que se conocen e incluso hay como una especie de un escándalo porque la gente de la sociedad no veía bien la forma como se trataban entre ellos no vamos a entrar en hechismes ni nada pero incluso el esposo estaba celoso el esposo estaba celoso de esa relación que tenían entonces lo que hicieron fue encartearse ella escribía ensayos y él se lo revisaba y le contestaban y es como fueron empezando una relación más intelectual esto fue hacia 1830 pasar tuvieron que pasar 20 años hasta que ya enviudó ella y pues una vez que ella enviuda se casan en este matrimonio dura poco porque los dos se enferman de tuberculosis como eran muy les gustaba mucho andar defendiendo causas nobles y como lo así se trasladan de londres a francia y allá es donde se contagian y pues mueren el claro primero ella y a los y a los pocos años muere de las cosas interesantes que podemos ir diciendo bueno todo es interesante dicho bien hace el hombre ya dijimos este se reconoce del día también este hacia el 1830 entonces conocen gracias a su olvido tuvo una gran es de proyección social porque lo que hacía ella hay que recordar que en ese tiempo las mujeres casi no se publicaban y si me escribían algo pues igual no se pensaba que fueran ellas las que las escritoras casi siempre ponían anónimo y anónimo pueden ser más famosos ahorita de los escritores no que han existido en la historia lo que hace en algo muy interesante o algo interesante es que yo no comprendió muy bien cuál era la postura que ella tenía y además él lo podemos igual mencionar como un feminista en el sentido de que él abogaba este arte este abogaba y como era de la influencia digamos en su obra fue metiendo poco a poco asociadas que ellos que ellos tenían obviamente y mucho de lo que se escribió pues era de ella y este al grado de que llegaron a publicar libros entre los dos donde aparecen más el nombre yo sony pero en realidad o sea ahora si ya se discute o se dice y no hay ningún problema la mayoría de las ideas eran de ella de hecho tengo el dato de que él en su biografía escribe que más que nada es por influencia de ella entre los dos lo escriben pero ah y de la hija también ah si su hija también colaboró con algunos escritos en el mismo texto y este pero ella al parecer no quería que su nombre apareciera entonces siempre se tienen nada más el nombre de él sí me pareció me pareció muy interesante el ver un punto en particular muy interesante precisamente esto es de que él como filósofo era 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 seco no era 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 menos humano entonces ella le da este poder de expresar sus emociones adecuadamente le da este punto pero que digo ya quisiera yo que Katz no hubiera tenido esto para poderlo leer para poder empatizar con el lector y hacer precisamente que sus ideas trascendieran mucho más sí porque algo que tienen los textos de de Harriet es que son muy humanos digamos y llegan como tanto a la mente como al corazón del lector no son libros muy fáciles de leer y muy incisivos también cosa que también aparece en el libro de Stuart Mill que aparentemente obviamente también tiene que ver Harriet en el de la esclavitud femenina que es el que yo les voy a platicar un poco es que lo que dicen en forma conjunta pues sí hasta me da coraje ¿no? o sea por las palabras tan elegantes que utilizan pero a la vez pues muy incitivas sí incita lectora a a o sea en un parte ¿no? por su situación sí sí porque digo de nuevo ahí también está está los primeros trabajos que estuve leyendo ¿no? el manejo era precisamente de que muchos de los contemporáneos ¿no? de ellos que para empezar este a mil no le gustaba que hablaran con ella entonces era muy 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 ¿ay a poco? sí sí este la mantenía digamos un poco un poco separada pues de del ámbito social pero la gente que llegó a hablar con ella de repente daban la crítica de que de que pues la manejaban como boba ¿no? por decir de alguna manera resulta que era muy guapa o sea era una mujer muy atractiva ¿no? pues vean esto que no está peleado con la inteligencia para nada ¿no? pero igual y por ese por ese lado ¿no? manejaban que él daba la conversación pues ¿no? y ella lo replanteaba entonces era como que ah nada más le está dando por su lado y bueno eso lo maneja al menos en la enciclopedia de filosofía de Stanford ¿no? maneja datos específicos ¿no? de cómo vivía y que varias personas hablaban de ella en este sentido ¿no? este no le querían dar el grado pues que él mismo le daba y lo acusaban de pues enamorado clásico de como está enamorado la quiere ensalzar ah ok ya 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 y siguió durante mucho tiempo y otra cosa también que manejan es de que ella sí era como varios autores de la historia ¿no? era digamos humilde ¿no? entonces así como Kafka ¿no? u otros que me vienen a memoria este que no le gustaba precisamente que se supiera que ella estaba describiendo este porque bueno porque no porque no lo escriben como coautora ¿no? se maneja en el estudio precisamente que dicen bueno si la hubiera escrito como coautora de todas maneras en el momento no hubiera sido tan 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 mal o sea se hubiera podido manejar pero ella insistía en no aparecer en ciertos textos ¿no? y actualmente se hizo un estudio computacional del estilo de corrección de los trabajos y se dan y se dan y ya se dan cuenta que precisamente no es una sola la pluma curiosamente concuerda con lo que Stuart Mill decía ¿no? que cuando dos personas tienen el pensamiento tan 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 cercano tan unido pues no importa quién es el que tenga la pluma en la mano con que se conozcan las ideas entonces pues si si bien este gran parte de la obra de Mill si es si es de Mill propiamente se se ve claramente en muchos trabajos específicamente en los que él menciona como como que digno de o sea como que no es nada más ay porque es mi morra te voy a dar si a dar chance ¿no? sino que si ¿no? sino que el estilo se ve claramente como 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 distinto ah propiamente si él justamente en en el año que se casan que es en 1851 ella publica un un ensayo que se llama la libertad de las mujeres este tiene la importancia porque habla sobre la liberación sobre este es curioso porque habla sobre todo de la igualdad entre entre hombres y mujeres incluso empieza a hacer planteamientos por ejemplo en el sentido de que hay que darles las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres desde el aspecto laboral y una de las cosas importantes es que la revista en donde publica por primera vez pues él se llama The World Mr. Review y esta fue fundada por un amigo de de John Storming que era este Jeremy Benham ¿Él Jeremy Benham? sí él funda la revista y era tan importante esta revista que incluso Mary Shelley la autora filósofa y también este él pues escribe la que escribe la historia del monstruo él escribe y llega a publicar en esta revista varias veces porque hay que este también recordar que Mary Shelley igual que su mamá este la Mary Wilson Kraft creo que se llamaba este también era filósofa y también desde principios del siglo 19 que andaban de activistas con estas cuestiones de pues liberar, no liberar a la mujer pero sí que sea un ser igual o que se le vea igual que al hombre dice en este artículo Taylor argumenta la tradición y la costumbre dice que escribe a la mujer y habla también de la educación como el camino de la emancipación y defiende el derecho a votar y ser elegidos también trata temas como por ejemplo el acceso al mercado del trabajo o sea que las condiciones sean las mismas y es algo que se sigue peleando ¿no? el hoy en día si se han hecho este tipo de logros pero pues los sueldos no son los mismos en realidad o sea podrán ser este una mujer en sí o de una compañía pero eso no le da este ahora sí que el sueldo que se merece y aparte es doblemente difícil para una mujer llegar a ese tipo de impuestos sí, no, sí, porque tienes que mantener, o sea, por un lado tienes que comprobar que sí puedes demostrarlo y mantener ese estatus, o sea, el hombre se puede estar equivocando ¿no? sí y la culpa va a ser de otros, o sea, pero la mujer no puede fallar en físico ahora sí, ahora sí hago una pausa bueno, sí, también hay una preocupación que luego tengo con tocar ese tema precisamente es que hay que tener cuidado en no descontextualizarla históricamente ¿no? o sea, propiamente cuando ella está hablando por ejemplo del manejo con el rol de la mujer en la sociedad lo hace desde el lugar ¿no? sí hablando de filosofía ella propiamente ¿no? o sea, ¿por qué ella considera que la educación para la mujer es básica ¿no? a la hora de ¿no? ¿por qué dice? porque una que está en cargo del hogar ¿no? sí, sí necesita saber de moral y de educación precisamente para poder ayudar ¿no? para poder friar a los hijos que se supone que es tu trabajo como mujer ¿no? a la mujer entonces este... sí, 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 claro ¿no? de hecho la hija es un experimento o sea, porque tuvo a los dos hijos y luego a la hija y la hija hizo un experimento, ella no fue... sí fue a la escuela pero ella la estuvieron como este... ¿educando? educando los dos y este... el momento de educarla fue como una especie de proyecto por eso cuando ella crece también es feminista y el trabajo, el... cuando muere este... el en Harriet ella se dedica a hacer revisión de la obra para poder editar y está bien leído y también cuando muere y se pone a editar junto con George Stewart que todavía vive... sobrevive unos 20 años y se pone a trabajar juntos y se están limpiando más todavía los textos que tenía de la hija no tengo datos casi no hay datos de hecho estaba leyendo que es bien curioso porque casi no se escribió este... el... 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 se llamaba este... el... por aquí lo tengo... tenía... de hecho el nombre este... se llamaba como Harry Taylor o sea, casi igual que... que raro que no fue tan famosa digamos no... no porque... este... se dedicó por ejemplo quería... quería ser artista y se dedicó a la actuación por dos años entonces le dijeron vete a Londres si quieres si... si quieres hacer... y... pues no se pregunten en la compañía de teatro ¿no? y sí, o sea, resultó que sí fue buena actriz pero... ya... de repente ya se desencantó y porque lo que le gustaba ahí era más escribir también sí, o sea, fue una... fue una celebridad de su momento y... y... y era una activista realmente esto de... sí se dedicó más al activismo y por eso no... o sea... no siento yo que pasa esa percibida pero sí... curiosamente casi no se escribió de ella y... y... y murió hasta 1908 más o menos o sea... el... sí... sí llegó a ser grande hay una foto donde de hecho los confunden el... el... y sí se ve que era una persona muy seria ¿no? porque tampoco le gustaba la proyección a diferencia pues... del... del señor del señor o sea... es interesante por ejemplo... o sea... en esta imagen que... por ahí pasamos al... esa es la hija no... no viene siendo la carri... ah... ok... sí... porque se ve muy... se ve más joven... muy joven... sí... pues... y... sí... y aquí no dice el nombre... sí... Helen... ajá... Helen Taylor... y sí casi no hay información sobre ella... sí escribió... pero... lo que hizo fue más bien... escribir... en función de defenderla... es el nombre... sí... recordemos pues que... 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 muchos intelectuales... viven en su momento... en su época... pero pues no... no... no se logra... trascender con tal... ¿no? no... 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 no hablamos de muchos... de muchos... este... intelectuales... hoy en día... que en su momento fueron... un boom... ¿no? sí... pues vaya... pocos... pocos logran trascender... en ese sentido... sí... como por ejemplo... a este señor... a... a... señor Mil... pues cuando iba a dar... estas... estas propuestas... al parlamento... pues hasta... se burlaban de él... ¿no? y se reían... tenía... demostración... obvia... y totalmente... razonable... de por qué... se debía de dar... igualdad social... a la mujer... ¿no? porque en su texto... comienza explicando... muy... muy bien... o sea... con argumentos... bastante fuertes... y totalmente... razonables... ¿no? de... de convencimiento... obviamente... y pues sí... resulta que sí... se veían de él... algún argumento que los puedas compartir... pues mira... este... en el texto... que... 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 traje yo... como para platicarles... es el de la esclavidad femenina... ¿no? este... este... estaría a la luz... en 1861... este... consta de 36 capítulos... obviamente... no los... alcance a leer todos... ni los vamos a poder platicar aquí... pero... por ejemplo... este... comienza explicando... que... las... las relaciones sociales... entre ambos sexos... es decir... aquellas... que dependen... un sexo del otro... ¿no? pues... la mujer... del hombre... dice... que son malas en sí mismas... ¿no? y eso... forma... dice Mil... uno de los principales problemas de la sociedad... más bien... uno de los principales obstáculos... para el progreso de la humanidad... ¿no? dice... entiendo... dice Mil... que deben sustituirse por una igualdad perfecta... sin privilegio... ni poder para un sexo... ni incapacidad alguna para el otro... así comienza... su texto... su explicación... ¿no? y después empieza a explicar... los peligros que tienen las costumbres... y las creencias... que son tan arraigadas en una sociedad... y dice... ¿no? yo sé que es difícil aceptar lo que les estoy pidiendo... ¿no? que es la igualdad... este... porque la situación social que vivimos... o tenemos ahorita... pues se basa en estas creencias... ¿no? en estas costumbres... de que... pues sí... la mujer se queda en su casa... el hombre sale a trabajar... las mujeres no ocupan trabajar... no ocupan nada... ahí están guardadas... muy bien en su casa... no sé para qué andan pidiendo tantas cosas... ¿no? entonces... dice... pero... yo hago un llamado al uso de la razón... yo sé que ustedes... manejan el uso de la razón... este... porque... defienden... ¿no? de alguna forma... que... que... la situación de... desigualdad y de... servilismo... utiliza la palabra servilismo... de la mujer para con el hombre... es una superstición... dice... y es una idolatría... y... eh... dice... ¿no? es una de las supersticiones más peligrosas... de estos tiempos... ¿no? porque... eh... pues sí es cuando estamos hablando de una... democracia naciente... y que se está experimentando... entonces... dice... ¿no? ¿cómo puede haber democracia para sólo la mitad de la población? sí... lo interesante es como... en la actualidad... en este 2024... estamos viendo... ¿no? 150 años después... o... el... la situación es casi la misma... el... el... sí... hay países que tienen mujeres como presidente... se han figurado más... pero aún así... el... el... dependiendo del tipo de país... y la idiosincrasia... también sucede... ¿no? que este... yo me acuerdo... una vez estaba leyendo... aquí en México... por ejemplo... el fenómeno del... eh... cuando se le dio por fin el... el... la aceptación para que la mujer fuera a votar... la primera vez... los hombres las dejaron encerradas... para que no votaran... en México... oye... 1957... algo así... sí... las dejaron... las dejaron en sus casas... o sea... no pasaron por ellas... ni... se votaron muy poquitas... y... o sea... existe la teoría de que... puedes votar... pero... pero... así te dejan salir... así fue... y se los aplicaron... pues... entonces... bueno... añadí también algo interesante... en ese momento... estaba el partido... revolucionario institucional... en pleno auge... machismo... y entonces había... no... no tanto machismo... era el partido revolucionario institucional... era el... pero era muy... misógino... volviendo de nuevo... no tanto misógino... si lo estoy tomando... bueno... que sí lo era... no estoy negando que... pero... no... mi comentario no va por ahí... no... va en el sentido de que... meter a un grupo social... no... a un conjunto social... adentro... cambiaba la posibilidad de... de hacer este... de hacer este... como se llama... un cambio en las votaciones... o sea... el agarrar a un grupo social completo... y meterlo ahí de nuevo... ¿no? este... sobre todo... más que nada... porque los partidos contrarios... a... a... al institucional... ¿no? este... pues podían llevar a... llevarían a... a mal... entonces era... 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 son manejos... o sea... vaya... es un tema muy complejo... precisamente lo que... lo que te maneja ahorita... la historia esta que me encanta... es... cuando el estado de Wyoming... ¿no? en Estados Unidos... entra a la Unión Americana... propiamente... a... este... este... este territorio... pues... previo a... a... a ser... conformado como estado... es poblado por gente que busca oro... o sea... entonces... se ponen las... las... ¿cómo se llama? se ponen puros hombres... van todos los hombres a trabajar... etcétera... y pues todas... todos... eran campamentos... donde cada quien... tenía... carpas... no había calles instaladas... no había nada... este... hacían sus electricidades... donde fuera... ningún tipo de higiene... nada por el estilo... pero también se dan cuenta... curiosamente... que pues... para servirle a los hombres... hablando de servidismo... pues empiezan a llegar... prostitutas... empiezan a llevar... y las prostitutas... empiezan a ganar... muchísimo dinero... ok... y aparte de dinero... pues empiezan a haber... este... hijos... que empiezan a nacer en Wyoming... entonces ellas... empiezan a exigir... oye... pues vamos a poner una escuela... y además... pues vaya... no... yo tengo que rezarle... a Dios... entonces... quiero que me pongas... una iglesia... y quiero que me marques... las calles... etcétera... entonces... el estado propiamente... se genera... genera la civilización... o el poder... en el sentido... de ciudades... y de pueblos increíbles... que llega a tal grado... cuando se les... que les pide... uno de los requisitos... que Wyoming da... como estado... para poder entrar a la unión... es de que las mujeres puedan votar... porque pues ellas son las... las huellas... y entonces... poderosa... poderosa... entonces... digo... es un caso aislado... pero es... pero es muy interesante... cómo... cómo se construyó... el nuevo... cambio del derecho al voto... exactamente... que dice... oye... si entramos... pero por nuestras mujeres del lado... o sea... no... si no... no entramos... entonces se volvió... el primer estado... en Estados Unidos... en su hogar... el voto... el primer estado en el mundo... no... de qué años estamos hablando... 1860 y tantos... no sé... que... fue en este tiempo... sí... pero propiamente... de nuevo... este... ahora es que... el contexto histórico de Inglaterra... con respecto a Estados Unidos... pues es... 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 que... cambia muchísimo... no... sí... eh... las leo... no... están pidiendo unas preguntas... a ver... dice... Favola Juárez... eres hermana de Sonia Juárez... ah... sí... 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 en los derechos de los hombres... y los ciudadanos... después de la revolución francesa... no se incluye el derecho a la mujer... no... así es... duró... más de 100 años... creo... en... en tener algún tipo de interés... la sociedad... en la situación de la mujer... así es... compañero... gracias por su comentario... sí... claro... este... propiamente... la revolución francesa se da... precisamente... porque nadie podía votar... no... no existía tal cosa como... era... 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 dentro de la democracia... ese momento histórico... lo que podemos... de cuando van a Versalles... por el rey... sí... increíble... y quienes hacen el movimiento... no... pues las famosas pescaderas... las mujeres que limpiaban el pescado... en el... en el... en el... en el muelle de París... van con sus cuchillos... con los niños... porque tenían hambre los niños... y te vienes con nosotros a París... no hay comida rey... ajá... no hay comida rey... y lo sacan... bueno... es algo horrible... como... como el manejo de esto... como una participación... estoy leyendo un libro... de las mujeres en la revolución francesa... precisamente... y... ay... es... bueno... es la que está escribiendo el libro... redacta... así con... un montón de situaciones específicas... toda esa... tiempo y contexto... y... lo que se pensaba... cómo se veía... qué miedo... qué dolor... qué coraje... me está gustando mucho... porque... sí... o sea... hasta la... son cartas que manejan... las mujeres que vivieron ese tiempo... ¿no? y... sí... o sea... una que estaba muy cerca... de la corte del rey... sí... decía... o sea... todos vivíamos una intensidad de miedo... porque esto jamás había pasado... pues nadie se había atrevido... ni siquiera a alzarle la voz al rey... y ahora que hasta lo quieren matar... y lo decapitaron... de hecho... sí... a mí me encanta... no he leído propiamente... el texto... pero me gusta mucho... leí... historia de dos ciudades... de Charles Dickens... donde se maneja precisamente... el cuento de la relación francesa... y cómo... habla cómo precisamente las... las... a la hora de las decapitaciones... ¿no? las señoras pues... corrían... a hacer... a hacer espacio... ¿no? en su lugar... y estaban tejiendo... mientras contaban cabezas... o sea... también te quedas... pensando... ¿no? la sociedad... ¿qué onda? o sea... era una sociedad sedienta de sangre... es que estaban ya cansados... pues... estaban cansados... y veían eso como un triunfo... sí... sí le da paso a la democracia... pero también... el... da paso al tipo de sociedad que tenemos hoy en día... eh... a partir de... de esa revolución... es como... se van conformando... ¿no? uno ya puede elegir... o este... y sobre todo votar a... a quienes nos van a gobernar... bueno... bueno... o malo... pero... pero está esa libertad... ¿no? de... de... de salir y buscar... lo que viene después de la... de la revolución... el mismo es la época del terror... y cómo se empieza... es el... casi igual que en México... ¿no? viene la... es una especie de independencia... y luego sale un... un personaje que se autonombra de rey... ajá... en el caso con de... 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 sí... en el caso con ellos... y acá fue Iturbide... ¿no? sí... acá fue Iturbide... y allá fue Napoleón... el... el terror de los sacobinos... sí... el terror de los sacobinos... sí... que... se atrevió... porque... nadie lo podía matar... se escondía... en las... cloacas... no... tenía un problema... él de la piel... entonces se la pasaba... en el baile... en la fina... pero cuando... lo puede matar ella... bien orgullosa... dice que se va a morir... que tiene... que le corten la cabeza... pero... mató al líder... de estos... terroríficos... para las... sí... sí... y... realizando... ay me siento... yo no fui más... está bien... pero es el contexto histórico... el contexto histórico... es la época... pues... yo creo que... por eso le gusta mucho... a Storming... ir a Francia... ¿no? y hacer trabajos allá... porque... se identificaba mucho... con este... no el movimiento... que ya había pasado... pero sí... esta... fuerza democrática... ¿no? que se sentía... y... y... y donde había... yo creo... la posibilidad... en que sí se pudieran... echar a andar... sus pensamientos... sí... así es... y bueno... la pregunta ahí... base... es la libertad... ¿hasta dónde el Estado... es capaz... de manejar... la libertad... cómo es que puede controlar... o... la libertad... pues el Estado... está encargado... de... de que no tengas la libertad... de andar asesinando gente... sí... por ejemplo... habíamos dicho... la vez pasada... que la libertad... tiene límites... pero... ¿hasta dónde esos límites... se pueden manejar? ahí es entonces... donde ya entra propiamente... la filosofía... de los mil... en ese sentido... ¿no? hasta dónde llega... si eso sí o si no... y me pareció muy interesante... un punto... que leí... propiamente... la onda de... qué es... el lenguaje ofensivo... por ejemplo... que es algo... hoy en día... que es algo... muy relevante... que es en torno... a la libertad de expresión... también... exacto... hasta dónde... el Estado... debe controlar... tu libertad de expresión... y maneja algo... muy interesante... los mil... sostienen... pues precisamente... que... si alguien habla... y dice algo... y tú te ofendes... pues... es tu bronca... no es mía... no es mía... exactamente... si lo tienes... es como los medios... yo publico... lo que a mí me causa... si te ofendes... si te ofendes... si te ofendes... si te ofendes... o sea... ah... sí... que digo... hoy en día... sobre todo... por ejemplo... en Canadá... lo que ocurrió... donde... se maneja... el discurso del odio... como cualquier cosa específica... y dices... oye... es que... que... que alguien encuentre... irrespetuoso... mi forma de hablar... no... no debe... no debe ser penalizado... propiamente... por hacerlo... y usted cree que está bien... qué cosa... eso... o sea... que puedas hablar... y decir lo que se antoje... y... es el problema de alguien más... si se enoja... o... pues es que depende... de que sea el enojo... propiamente... digamos... este... como hay tantos videos... este... en las redes... de personas que son... digamos... racistas... no... entran a algún lugar... y ven a alguien... hablando en español... se enojan... le gritan... hasta le quieren pegar... digamos... y... está mal que yo no me enoje... o... tengo que dejar que me hablen así... porque es su libertad de expresión... bueno... es que... ya son palabras de odio... son... de estenosados... porque se está atacando... tal cual... ok... depende de cómo te digan... claro... y de qué estás diciendo... porque si alguien entra... por ejemplo... y de repente dice... aquí huele mal... y tú supones... que él te está diciendo a ti... que tú hueles mal... que soy la única... exactamente... entonces... ahí es donde hay un problema... ok... o sea... ahí es la... oye... pero si llego... y los mexicanos... huelen mal... y ustedes... entonces... pues si dices... oye... eso ya es considerado racismo... porque si he visto en videos también... que los racistas dicen... ay... pues... tengo libertad de expresión... y estoy en mi país... pero sí... esa es una de las grandes... pero es una de las grandes logros... de la libertad de expresión... propiamente... o sea... a mí en lo personal... yo prefiero... que... aunque no esté de acuerdo... con lo que están diciendo... que lo digan... para saber... pero que se exprese... a saber... a saber... con quién estoy lidiando... porque cuando... manejas una cultura de... políticamente correcto... entonces ya todo mundo sabe... cómo esconderse... y entonces ya... ahí es donde entra el problema... por un lado... por otro lado... este... si yo considero... o manejo... que el gobierno tiene el derecho... de controlar... lo que uno dice... pues... ya es fascismo... ya es fascismo... también... apropiamente... ese es el riesgo que uno corre... que tantas aristas hay de esto... sí... como no... ese es un tema... muy... y de nuevo... volvemos a los empiristas... no se puede calcular... se vuelve... se vuelve... pues... este... un trabajo... imposible... no... el calcular en cada momento... no... o hacer una forma... que... que... objetivamente... te diga... si esto es... un discurso de odio... o no... sí... porque para empezar... por las relaciones humanas... son muy difíciles... pues... claro... entonces... son impredecibles... no se puede saber... hasta qué pasa... digamos... sí... 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 pero si... pero si vaya... suponemos que es... quiero salir contigo... a un lugar en particular... a tomar un café... para estar a solas... otra cosa... por ejemplo... aquí que estamos... y volteo y digo... oye... yo quiero un café... también... tú quieres o no... ya no es... ya no es lo mismo... es cortesía... o es educación... entonces... ese tipo de cuestiones... tomar en cuenta... de que es que... si alguien invita algo... a alguien... ya es considerado... discriminación... o... etc... ahí ya es donde entra... el problema... grande... o sea... vaya... son varias consideraciones... son varias consideraciones... entonces... pues... seguimos trabajando... estamos... ahora sí... de nuevo... nuestra democracia... es naciente... a pesar de que sean... doscientos años... pues son doscientos años... contra los... 100.000... todavía no... todavía lo manejamos... escuchemos... yo... regresando un poquito... en parte de lo que decías... eh... mucho de lo que... de lo que... este... abona... o aboga por... este... el... por establecer... digámoslo... eh... uno de los... de los cons... que maneja... por ejemplo... en su... en su discurso... se pregunta... cómo es posible... que en su país... o sea... Inglaterra... se haya... ilegalizado... la esclavitud... y se estuviera tratando... a los hombres... como... ciudadanos... mientras no se había... hecho nada... para mejorar... la situación de las mujeres... o sea... por un lado... sí... abuelo... la... 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 Y algún dato curioso, dice, eso fue hacia 1857, sin embargo, es hasta 1918 cuando por fin se empieza a hacer caso en Inglaterra. O sea, están hablando de 60 años casi, ¿no? Sí, y justo en el capítulo 2 del texto es cuando empieza a introducir este tema de la esclavitud, ¿no? Que curiosamente estás mencionando, ¿no? Dice, comienza diciendo que la sujeción de la mujer no es de la mujer al hombre, es un apriorismo, dice, ¿no? No se basa en ningún dato experimental contradictorio, por consecuencia, dice, es irracional, ¿no? Este, el origen de la sujeción de la mujer es la esclavitud primitiva y los costumbres bárbaras del género humano en su cuna. Menciona que si en algún tiempo el régimen que constituyó esta organización social del sometimiento de la mujer al hombre, alguna vez fue resultado de la felicidad o la mejor o la más ventajosa forma de organización, ahora está obsoleta, dice, y esas consideraciones antiguas ahora ya caducaron. ¿Por qué? Porque ya perdieron su razón de ser, ¿ok? Este, esta organización de sometimiento, dice, es solo una teoría y no se ha ensayado otra, entonces, ¿cómo podemos saber si, si cambiando la situación no va a salir una sociedad mejor, ¿no? O más feliz, que a veces también utiliza la palabra, ¿no? Como siendo utilitarista, la palabra felicidad, pues sí, viene mucho, viene mucho al caso, ¿no? Entonces, dice, por lo tanto, no se puede afirmar que esta experiencia vaya a ser mala porque no hemos ensayado otra, ¿no? Y ocupamos revisar si podemos tener otro tipo de resultados para tener una sociedad mejor o una humanidad más progresiva, etcétera, ¿no? Entonces, dice también que esta afirmación de la desigualdad de los derechos del hombre y de la mujer no tiene otro origen sino la ley del más fuerte, que es cuando comienza la esclavitud, ¿no? Habla mucho también de, de este sistema, da como un recorrido histórico de cómo nace la esclavitud, cómo se desarrolló, cómo funcionaba, toda esta barbarie, ¿no? Y dice, ¿no? Que esto ya, si, si ya está abolido, así como usted mencionó, ¿no? Este, esta esclavitud o esta venta de hombres por hombres, ¿por qué sigue sucediendo que la mujer sigue esclava del hombre, ¿no? De la sociedad, de su familia, de los hijos, porque también menciona, ¿no? La mujer es víctima y está sujeta a sus afectos, ¿no? Tiene que cuidar los sentimientos del esposo, de los hijos, de la mamá, del papá, de, de la familia entera, ¿no? Y ella cuando se cuida ella misma, ¿no? O ella cuando comienza a tener libertad, no sé, para salir a pláticas, a tomar un café, a pintar un cuadro. Jamás, dice, porque desde chicas a ellas se les educaba para complacer a los hombres, ¿no? Se les enseñaba a tejer, a bailar, a cantar, a tocar un instrumento. Se les enseñaba a tocar un instrumento, pero no a crear música, ¿no? Entonces sigue esta sujeción de, te enseño poquito, poquito, pero para que no te me vayas. Así es. Entonces, la mujer en realidad no tenía ningún tipo de, digamos, instrumento para ella salir al mundo, trabajar y valerse por ella misma, ¿no? Que es, pues, lo que no convenía, ¿no? Que se le fuera, digamos, el marido a la mujer, ¿no? Por eso vivía y se educaba así, sometida, ¿no? Bueno, también es así que no lo dejaban platicar con Harriet. También. Entonces, es algo que me gusta, viene aquí en el comentario, dice, cuando Taylor y Stuart Mill se casaron, hicieron una declaración formal en la que renunciaban al abuso de poder que dicha institución otorga al marido. O sea, en el marido los dos van a ser iguales. De ahí que ella no se, no se cambia por, este, el apellido, sino que se deja el, el, el de viuda, pero igual, este, solamente aumenta. Colecciona el de los dos. Sí. Otra cosa también cuando se casan, que fue muy, este, llamativa, fue que él renunció a tener derecho de los bienes de ella, porque se tenía entendido, ¿no? El esposo era un industrial, tenían dinero, pues. Y, y, y casi siempre, bueno, no casi siempre, cuando se casaba el hombre y la mujer los bienes, los bienes de la mujer, llegaban a ser parte del hombre, ¿no? Sí. Y cuando se casan ellos dos, pues, Stuart Mill se dice, no, pues, cada quien lo suyo, tú tienes tu derecho a tu dinero, yo al mío no lo juntamos. O sea, yo no tengo derecho a tu dinero, vaya. La diferencia de otros, ¿no? Como Carl Jung y muchos de esos que, que al contrario, aprovechaban el, la situación económica de la esposa. ¿A poco sí? Sí. El mismo Freud, y, bueno, Freud no, fue pobrecito. Pero usted, usted sabe muchos buenos chismes. Sí, sí, ¿verdad? Ahí está el bien entrado. Sí. El chisme cultural. No, veo y leo muchos, muchos chismes de esas situaciones. Pero actualmente nos damos cuenta de que si el marido es el que está trabajando, ¿no? En nuestra sociedad actual, y la mujer es, este, es ama de casa, ¿no? Si de repente se llegan a divorciar, la mitad de los bienes de él se van a la mujer. Ah, sí. Y hasta apenas hace poco, ¿no? Siempre. Sí, no, no. Depende si tienes un buen abogado. Sí, ándale. Bueno, en Estados Unidos es compulsorio. En Estados Unidos es compulsorio, ¿no? Tan es compulsorio que vemos los excesos de otros lados, ¿no? Bueno, puede que la mujer sea, es que de nuevo, ¿no? Puede que la mujer también abuse de estas cuestiones allá, ¿no? Y se quede con las cosas a pesar de que ella es la que está causando el divorcio, ¿no? Sí. A veces te atreve. Sí, exacto. Digo, no siempre, ¿no? Pero vaya, se da la oportunidad entonces ahora de que precisamente se manejen los bienes mancomunados, que se dé el rol en ambos lados, ¿no? Como creación. Me pregunto, pues, por uno, muchas de esas cosas, ¿cuánto estará basado en el hecho de que tanto Stuart Mill como Harry Taylor, pues, eran citadinos, ¿no? Porque vivían, no vivían en un aspecto rural. No, vivían en el orden si eran acomodados en la clase media alta. Sí, porque vaya, si tú te metes a un aspecto rural o vas a un rancho, por ejemplo, te das cuenta de que el hombre sigue siendo esclavo del campo. Así es. Entonces, ahí se entiende por qué la mujer le sirve de comer al hombre, ¿no? Porque viene de trabajar, ¿no? Que son precisamente las cosas que él manejaba, ¿no? Estas ideas, ya en una sociedad actual, civilizada, donde estamos en una ciudad, etc., ya no empatan. Ya no dan, dijera el texto, ¿no? Ya están obsoletas, ya caducaron, ya no nos sirven. Exacto. Exactamente. Así es. ¿Qué les iba a decir? Estaba leyendo así también como chismecillos. Yo no sé, por ejemplo, ella es el... Saca, saca, saca. No, no, sino que ella es enferma, muy joven, como a los treinta y tantos años, casi cuarenta, enferma de las piernas y vive el resto de su vida, o sea, los siguientes veinte o quince años en silla de ruedas porque no podía caminar. ¿No? Sí, parte de eso... Yo creo que te miré una foto ahí en silla de ruedas. Bueno, está en una silla con una cobija. Parte de eso era también porque no... Por eso el Joshua no permitía que la vieran tanto, pues, porque también estaba afligida, ¿no? Estaba enferma. Con esas cuestiones. Pero para escribir si era, pues, al... Eso sí, el cerebro o la silla funcionaba. No le quitaba el aliento. No, no, no. Les veo un poquito que me encuentro aquí, dice, los cambios de productividad en la industrialización. Ay, me fui, me fui, me fui. Era otro punto bien interesante. Dice, esta pareja no tenía sentido, o para esta pareja no tenía sentido incapacitar, este... Para poder trabajar, dice, profesiones respetables. Entonces, dice, para ellos era igualmente inaceptable que no se pudiera decidir por sí mismas sobre la gestión de sus patrimonios. ¿Qué es esto, no? El casarse por los bienes separados, este... Porque a la usanza clásica, pues, era, como decías Paola, el... Se casabas con el hombre y él era... Y prácticamente, nadie lo hacía, el hombre se casaba con una viuda, pero no por amor, sino también para recibir los bienes que... Que te había dejado un... ¿Qué? ¿Cómo se dice? Sugarman. Que te andan a tan la leyenda como una sugarman. Una cougar. Una cougar, eso. Fíjate desde cuándo existe. Sí, así como que ahí tiene... Tiene buen bolmillo, no, tiene buen dinero. Y a partir de ahí se iba. Sí, sí. Por ahí es que es una vez un artículo, ¿verdad? Te estoy mencionando, papá, poco. Sí. ¡Amón! Estamos esperando que los cuentes al respecto. Estoy llegando a la parte donde ya salen los argumentos, ¿no? De que ellos dos piden, ¿no? El primero, pues, sí es la igualación, ya dijimos, tanto de los cargos políticos en la administración política, así es, que deberían estar abiertos a la mujer, dicen los dos, ¿no? Se trata de que las personas que eran más competentes para algún cargo, pues, puedan tener ese trabajo, ¿no? No debería importar si eres hombre o mujer, si eres competente, eres inteligente, eres capaz. Pues, este, deberías poder tener la libertad o el derecho de tener un empleo, ¿no? Que es también lo que ya mencionó usted al principio, profe. Entonces, este, pues, a ellos no les parecía justo, ¿no? Que por cuestiones de género, la mitad de la población, pues, no pudiera acceder a un empleo, ¿no? También, este, se quejaban, digamos, de que la, pues, sí, ¿no? Las injusticias para ellas y la justificación de la capacidad de la mujer, ¿no? Siempre tenían esta retórica de que la mujer era débil, este... Para lo que las educaban, ¿no? Entonces, si, digamos, con el experimento que hicieron con su hija, pues, tú te vas a dar cuenta que dependiendo de la educación es la mente que logras cultivar, ¿no? No tiene nada que ver la fuerza porque decían los mil, ¿no? No vivimos ya en una sociedad que ocupa la fuerza para vivir, ¿no? Supone que ya tenemos de ellas democracia, hacemos negocios, los dos somos capaces de utilizar razonamientos, etc. Entonces, en realidad ya no se ocupa esta idea o teoría de yo soy más fuerte, ¿no? Porque en una sociedad democrática, pues, la fuerza bruta, pues, ya no es, digamos, importante, ¿no? Bueno, y ahí es muy importante lo que estás tocando precisamente, ¿no? Porque precisamente el aspecto emotivo, el aspecto social es tan importante como el otro, ¿no? Entonces, ponerlo abajo de él, ¿no? No se vale, ¿no? Este, tenemos que dar el mismo valor a ambos, ¿no? Que también de repente es algo que me he notado, digo, ya saliéndonos un poquito de contexto, pero creo que tengo libertad de hacerlo, que lo he hecho constantemente, ¿no? Una crítica que se le hace, por ejemplo, a Sufón de Mubea, ¿no? Es esta cuestión, ¿no? De que le dice a las mujeres en su texto que para ser, que hay que, ah, pero que hay que ser como hombres, ¿no? Rechazar lo que es femenino, ¿no? Y volverse como hombre, ¿no? Y dices tú, no, espérate, ¿no? O sea, no, tampoco tienes que rechazar tu aspecto humano, ¿no? Y es algo que me gusta mucho, bueno, al menos, este, la cuestión en el judaísmo, ¿no? Se maneja muchísimo en ese sentido, ¿no? Este, la mujer en el judaísmo es perfecta, este, ya, ya está dada, pues, ¿no? La ponencia espiritual de la mujer propiamente, y es labor del hombre acercarse a la femenidad, pues, ¿no? Ah, sí, claro, exacto. Tan es así que, pues, vaya, la ropa tiene que llevar el lado, en el árbol de la vida, ¿no? Están las dos, las dos columnas, ¿no? La derecha y la izquierda, la derecha siempre es el aspecto femenino, por decir algo, el amor, la comprensión, la caridad, ¿no? Y del otro lado está la disciplina, ¿no? La conciencia, entonces, el lado derecho siempre tiene que controlar al lado izquierdo, ¿no? Para que no se vuelva tiránico, pues, sí. Entonces, incluso, pues, la ropa, pues, ¿no? Se pone el lado derecho encima de la izquierda, para mantener este otro. Que digo, no, mi saco no es poche, ¿verdad? Ah, yo dije, sí, porque el mío tiene el botón de este lado. Sí, se le da, es curiosamente, bueno, eso se daba, originalmente para que, porque la mujer había que vestirla, ¿no? Ah, ok. Por los trajes se mantiene, ¿no? Pero en la ropa, en la ropa de los casídicos, ¿no? De los judíos ortodoxos, toda la ropa se pone el lado derecho encima de la izquierda. Como recordatorio constante, ¿no? De que hay que manejar ese sentido, ¿no? Entonces, el hombre es el que reza más que la mujer, ¿no? No tanto porque sea un derecho, sino que es una obligación. Porque ya la mujer no tiene esa necesidad de estarse purificando. Ya lo tiene, ¿no? Entonces, son cuestiones, pues, que de repente culturalmente nos faltan, ¿no? Como occidentales, ¿no? Y que haríamos bien de... Entonces, estamos hablando como de una especie de complementación de los dos sentidos, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, bueno, por eso le digo la crítica esta que de repente le hacen a esta Simone de Beauvais y que me uno, ¿no? No se vale, pues, esta idea de que para crecer en la sociedad tienes que dejar de ser femenina o de volverte masculina, ¿no? Al contrario, ¿no? Tienes que crecer en tu femenilidad y ser y llegar al mismo punto que el hombre, ¿no? Sí, sí. Los dos a ser el complemento, ¿no? Como era lo que decías. Es súper humano. Sí, y ya para continuar con lo que estaba hablando de las exigencias, ¿no? Otra cuestión que Harriet defendía continuó, ¿no? Era el derecho de empleos para las mujeres, pero empleos que ella llamaba honrosos, porque pues ya sabemos a qué se dedicaba la mayoría de las mujeres en aquel entonces, ¿no? Y que fueran además a base de competencia. Porque dice, ¿no? Cada vez estaba más presente el sistema capitalista y ¿qué pasa en este sistema? Pues que compites por un empleo, ¿no? Entonces, este, y era menester que las mujeres también tuvieran la oportunidad de demostrar su capacidad, este, el poder que tenían, sus actitudes, etcétera, pero también vamos a lo mismo, ¿no? Cuestión de la educación, tenía que cambiar fácil. Y un problema que se da en ese momento viene siendo la revolución industrial. Industrial, así es. Cada vez había más empleos y para las mujeres no había la oportunidad. No había tanto, o sea, empleaban más niños que mujeres, de hecho. Sí, entonces, así es. Dice que, este, ¿para qué? Para que las mujeres tuvieran derecho a un instrumento tan poderoso como lo es el dinero, ¿no? Entonces, este, escribí también que John Stuart Mill no estaba tan de acuerdo con esto, porque no lo veía tan bien porque esto, dice Stuart Mill, no traería una baja de salarios, ¿no? Se va a desestabilizar el sistema o el mercado. Y creía que si la mujer trabajaba, pues iba a ser más pesado todavía para ella, ¿no? Con la cuestión de los trabajos en casa, digamos, ¿no? Y era profeta, ¿no? Porque antes el salario de una de las personas bastaba para toda la familia. Y ahora, ni con los dos. Ni con los dos, sí. Sí, no, pero ella, pues, tenía una respuesta muy fácil, ¿no? Pues, saquen de trabajar a los niños para empezar. Ellos no deberían de trabajar. Sí, exactamente. Ahí es donde apuesta ella por la educación. Sí, o sea, los niños deberían ir a la escuela a formarse para después poder competir, digamos, por un trabajo. Y las mujeres, que no todas van a ser madres, dejen más también tener chance de competir por un trabajo, ¿no? Y ahí está la respuesta que da Harriet. Qué buena era Harriet, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué buen descubrimiento, la verdad. Porque a partir de ahí podemos ir viendo como otra vertiente, ¿no? Ir visitando la historia y revisando, sobre todo, ese tipo de personajes que hay que ir promoviendo, creo yo, de alguna manera, porque siempre nos quedamos sin las escuelas de pensamiento o las formas de ser representadas por filósofos. Pero si empezamos a rascarle poquito, yo creo que nos vamos a dar cuenta que, como ella, hay muchísimos detrás de cada filósofo. Claro, claro, sí, hay muchas mujeres antes de ella que, bueno, precisamente estas, ¿no?, de la revolución industrial, que fueron las primeras en pedir, ¿no?, derechos de trabajo, de educación, de voz, de tener una opinión en la sociedad, ¿no?, porque pues eran como niñas eternas, pues, del padre pasaban al esposo y no podían hacer ni decir nada por ellas mismas, ¿no? Hay varias importantes, este, ahorita que hablaste de las pescadoras, que son las enojadas, ¿no?, que van a matar al rey, la que las lideraba era, este, Teroín, Teroín de Merincourt, le llamaban la hermosa Liegense, creo, pero era muy violenta ella, ella, de hecho, ella proponía que hubiera un ejército de puras mujeres, ¿no?, le llamaba Amazonas, no la siguieron mucho porque, pues, no era tan famoso, digamos, que las mujeres vayan a batalla, pero era muy violenta esta mujer, era muy intensa, muy dada a la revolución francesa, ¿no?, y fue una mujer importante porque fue diferente, nadie había propuesto, hay que armarnos y nos vestimos de hombres y nos vamos a la batalla, pues, ya tenemos usted, casi la hora, excelente, acabamos, y acabamos, ¿qué sería la conclusión?, continuamos para la próxima, ¿a quién?, ¿qué quieren hablar la próxima semana?, igual, si nos están escuchando o viendo, hagan propuestas, estamos abiertos ahorita a propuestas con temáticas, si quieren saber más sobre filósofas, ¿a quién les gustaría conocer o que nos pusiéramos a investigar y profundizar? Sí, digo, nuestra línea ahorita, lo que hemos estado manejando son los islas, por eso tocamos el idealismo, el empirismo, ¿no?, tocaremos eventualmente el positivismo, ¿no?, pues, son cuestiones así, pero vaya, dentro de cada corriente filosófica hay varios representantes, y pues la elección de los representantes ahí va a ser muy interesante, ¿no?, porque ya encontramos con esto, entonces, una participación mucho más activa de la mujer, en la filosofía, y vaya, es importante ya de ahí hacer este decisión o este cambio, de algo que había sido netamente masculino, ¿no?, a ver cómo ya se ha dado la apertura. Ya se ve de otro lado, ¿no?, con otra postura. Pues habíamos comentado que lo que sigue en la línea histórica era el romanticismo, ¿no? No sé si quieran continuar con eso. Sí, claro. O si no esperamos a que nos den sugerencias. Sí, vaya, no estamos casados con esto, ¿no?, nosotros continuamos con la línea, pero estamos abiertos precisamente a que cualquier comentario podamos salir y tocar el tema en particular. Así es. Para poderlos, o sea, ampliar, ¿no?, y mejorar. Sí, para conocer puntos. Sí, exactamente. Y ahorita estamos, pues, transmitiendo desde el café claro oscuro, agarramos ahora, bueno, como estaba lleno en los espacios, que ya hemos utilizado, pues agarramos el escenario, literal, que era algo que estábamos evitando, la verdad, no estar en el escenario, pero pues, así nos tocó el día de hoy. Lo cual está suave porque podemos ver la gente hacia abajo. Y bueno, también los invitamos precisamente a que vean los otros programas de televisión que están en el cumbre de TBS, ¿no?, en nuestro canal precisamente, ¿no?, como formamos parte de, ¿no?, próximamente ya vamos a tener el programa, ¿no?, de la culana, ¿no?, y bueno, hay otros, hay otros platicando historia, etc., que son muy interesantes y que les recomendamos que los vean, que los chequen, ¿no? Sí, muy diversos, pero recuerdan. En nuestro canal, en las redes sociales, ¿verdad?, está en el cumbre de TBS, en YouTube, Facebook, etc., y pues nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.